Residentes en la comunidad Mirabel se quejan por el estado de su carretera, la cual de acuerdo con sus declaraciones, debido al deterioro existente, son propensos a inundarse. Esperan la promesa del asfaltado realizado en época de campaña, esta vez sea cumplida. Hemos tenido mucho tiempo esperando, no solamente por la carretera, tenemos los problemas de inundación también que las autoridades saben a través del tiempo, ellos han venido en tiempo de lluvia aquí y que aunque se ha comenzado un trabajo que está aquel lado del camino, sobre el drenaje, va muy lento. Y usted está viendo, por ejemplo, no está lloviendo ahora, o sea que los caminos no se ven tan feos, pero sí le digo que no hemos quedado esperando, promesa tras promesa. Ni siquiera le echan un chiste de caliche, ni mojan esta tierra, ni hacen nada, ya nosotros estamos desesperados. Aquí los negocios se han caído por el polvo porque la gente no quiere comprar nada, todo es un polvazo, un polvazo y nada más trabaja, trabaja, ellos caigan y caigan, pero no le echan nada de nada, nada, ni agua le echan. Ya nosotros no aguantamos este polvazo, ya que todo el mundo está enfermo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.